Al cual lo adelantó la vicepresidenta ejecutiva por la red social Twitter, buenas noticias por la comisión presidencial del control y la prevención del COVID-19, Javier Nichirinos desde La Guaira, rampa 4, adelante. Muy buenas tardes amigos televidentes, el contacto informativo lo establecemos desde el aeropuerto internacional de Maiketía. Este viernes Venezuela se convierte en el primer país de América en recibir la vacuna Sputnik V como parte de la fase de los ensayos clínicos que viene realizando la Federación de Rusia para comprobar la eficacia del fármaco. Vamos a escuchar. Señoras y señores, muy buenas tardes. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela les da la más cordial bienvenida al recibimiento del primer lote de vacunas para la fase 3 del ensayo clínico contra el COVID-19 como parte del convenio entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Centro de Investigación Gamaleya de Moscú. Palabras de la ciudadana Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Nos encontramos acá en el aeropuerto internacional Simón Bolívar. En un acontecimiento que no dudamos en catalogar como histórico para nuestra patria. Nos acompaña el canciller de la República, el profesor Jorge Arriaza. Nos acompaña de manera muy especial el encargado de negocios de la Federación de Rusia, Sergey Zeredin, a quien damos un saludo muy profundo en nombre de nuestro presidente y del pueblo venezolano. Nos acompaña igualmente el doctor Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud y el vicecanciller para Europa, profesor Iván Gil. Decíamos que sin duda es un momento histórico para nuestra patria cuando estamos en este instante recibiendo de nuestra querida hermana Rusia el primer lote de vacunas Sputnik V en alusión al primer satélite lanzado por Rusia al espacio. Esto es, y lo digo con profunda emoción, no puedo ocultar la emoción que nos embarga de que sea Venezuela el primer país del hemisferio occidental en participar de la fase 3 de los ensayos clínicos de esta vacuna. Basta hacer un repaso por la historia universal para saber el papel que ha jugado Rusia a favor de la humanidad, a favor de la paz, a favor de la vida del planeta entero. Basta recordar el papel que ha jugado Rusia contra el fascismo para liberar a la humanidad del fascismo. Hollywood, por supuesto, oculta esta verdad histórica y esta realidad. Pero es imposible que el mundo no reconozca el papel que jugó Rusia en la Segunda Guerra Mundial para derrotar a las fuerzas fascistas. Hoy nuevamente está allí Rusia de primera en la fila en el mundo para traer alivio, para traer salud, para traer vida. Con la primera vacuna registrada contra el COVID-19. Sabemos lo que ha significado esta pandemia para el mundo. Desde los primeros días del mes de enero del año corriente, cuando empezaron los impactos, los estragos de la pandemia de COVID-19 en el mundo entero. Hoy Rusia, bajo el liderazgo del presidente Vladimir Putin, trae nuevamente alivio al mundo, a la humanidad, con la primera vacuna registrada. Y Venezuela, como primer país del hemisferio occidental, en iniciar estos ensayos en la etapa 3. Estamos entonces formalmente recibiendo el primer lote de vacunas. Aquí las vemos, Sputnik V, para que el Ministerio del Poder Popular, para la Salud, la Comisión Presidencial, bajo indicación, instrucción del presidente Nicolás Maduro, inicie la fase 3 y sus ensayos clínicos de la Sputnik V en Venezuela. Mucho hay que explicar y que decir de esta vacuna. Es una vacuna que busca una inmunidad duradera. Se habla entonces de inmunidad por dos años con esta vacuna. Es realmente una inmunidad duradera frente a otros tipos de vacunas que se están ensayando, pero que tienen corta vida de protección y de inmunidad para el ser humano. Es una vacuna segura, además, porque está basada en adenovirus humanos. Ya el ministro Carlos Alvarado explicará al país detalles de la vacuna, de los procesos que se avecinan para Venezuela en esta participación en ensayos clínicos. Pero queremos además confirmar que no solamente vamos a participar en los ensayos clínicos de la fase 3 de la Sputnik V, sino que también vamos a garantizar, gracias a la cooperación estratégica entre Venezuela y Rusia, vamos a participar del suministro seguro para nuestro pueblo y también de la producción de la vacuna en Venezuela. Yo quería dar la palabra al encargado de negocios de la Federación de Rusia en Venezuela para que le dé un saludo a nuestro pueblo y también para que reciba el amoroso agradecimiento del presidente y del pueblo venezolano por esta iniciativa histórica que sellan hoy nuestros dos países. Por favor. Muchísimas gracias, excelentísima señora vicepresidente ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Para nosotros es un gran honor y gran privilegio y una alegría muy grande de participar en este evento de la entrega de la vacuna Sputnik V para combatir la pandemia que azota ahora el mundo. Es un evento de verdad sin parangón, como bien ha dicho la señora vicepresidenta ejecutiva. Es la primera vez que en el hemisferio occidental está entregando la vacuna contra el coronavirus, Sputnik V. Este es un resultado de grandes esfuerzos del Fondo Ruso de Inversiones Directas y el Ministerio de Salud de Venezuela a través de la empresa Espromet Bio. Los especialistas de estas instituciones han realizado varias videoconferencias, contactos para coordinar los asuntos específicos relacionados con esta vacuna y llegaron al entendimiento que se puede firmar un acuerdo de esta entrega. Esta vacuna se basa en la plataforma de adenovirus humano, como se sabe, y esta vacuna es muy resistente, muy buena para tratar de combatir esta infección del coronavirus. Entonces esperamos que la cooperación que entablaron nuestras instituciones en este sentido se desarrolle aún más y nos lleva, después del registro de esta vacuna como medicamento de servicio acá en Venezuela, va a pasar a otra etapa de ensayos y después pronto vamos a tener la oportunidad de ya aplicar esta vacuna aquí a toda la población. Pues consideramos que esta cooperación que se realiza entre nuestras instituciones de salud es un fiel reflejo de la cooperación estratégica entre nuestros países y vamos a hacer todo lo posible para estrechar aún más nuestros lazos de amistad entre nuestros dos pueblos. Muchas gracias. Gracias, querido encargado de negocios. Debe saber nuestro pueblo que esta cooperación para la vacuna Sputnik V fue el resultado de los contactos permanentes, de los acercamientos, de la cooperación estrecha que existe entre Rusia y Venezuela. Ya desde el mes de agosto, septiembre, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, nuestra Cancillería, se activaron profundamente para lograr este gran éxito que no dudamos en catalogar de histórico esfuerzo, de histórico resultado también de lo que hoy estamos viviendo. Con Rusia hemos además, en este combate contra la pandemia del COVID-19, hemos tenido una cooperación en materia de salud muy estrecha, hemos recibido toneladas de medicamentos, de pruebas moleculares PCR para la detección del COVID-19 y hoy alcanza un máximo nivel con la llegada de este primer lote de vacunas. Yo quería pedirle al ministro Carlos Alvarado que se dirija a nuestro pueblo y le dé más indicación sobre esta vacuna y de lo que será el futuro para nuestro país a partir de este momento histórico. Sí, gracias, vicepresidenta. Bueno, definitivamente es un momento histórico. Estamos recibiendo el primer lote de vacunas Sputnik V que de inmediato, este mismo mes, estaremos iniciando en el territorio nacional, empezando por la ciudad capital para la fase de ensayo clínico que corresponde. La Federación Rusa tiene un universo de más de 40.000 personas en el mundo en los cuales está aplicando esta fase 3 y Venezuela fue escogido para la aplicación de 2.000. 2.000 personas van a estar incluidas en este ensayo en Venezuela. Comenzamos en los próximos días. Este ensayo viene precedido de una gran cantidad de reuniones, una gran cantidad de reuniones y acuerdos de países hermanos como la Federación Rusa y la República Bolivariana de Venezuela. Hemos estado adelantando de manera permanente conversaciones con los expertos del Centro Gamaleya de Moscú y ya este es el primer hecho concreto, este lote de vacunas para la fase 3. Inmediatamente después vamos a concretar el fortalecimiento de nuestra planta de vacunas en Caracas para el llenado, primero el envasado de la vacuna en Venezuela y luego la producción completa de la vacuna Sputnik V en nuestro país. Este hermanamiento, esta hermandad histórica entre nuestros países consolida una relación que ya venía fortalecida y que ahora está recibiendo mucha más fuerza para todo el país. Inmediatamente que termine esta fase 3, tanto en Rusia y ahora en Venezuela, pues iniciará el proceso de producción masiva. Proceso de producción masiva que terminará con la aplicación a la mayor cantidad de personas a nivel nacional. Ya se están haciendo todos los cálculos y todas las previsiones para iniciar muy rápidamente la fase 3. Ya tenemos escogido el equipo de investigadores que va a liderizar esta fase 3 de la vacuna y ya está completamente disponible nuestros centros de investigación para el seguimiento y el acompañamiento de esta fase de la vacunación que estamos seguros vamos a lograr un éxito rotundo. Así que esperamos prontos anuncios del presidente Nicolás Maduro para iniciar de inmediato la vacunación en nuestro país. Adelante, vicepresidente. Muchas gracias, ministro. Bueno, sin duda alguna, la cooperación con un prestigioso Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología de Gamaleya lleva el nombre de un prestigioso científico ruso. Un centro que data de 1871, justamente. Un centro que ha producido importantes vacunas para la humanidad como dos vacunas que produjeron contra el ébolo y que fueron además de gran resultado en el continente africano. Hoy este mismo centro se pone al frente del combate contra el COVID-19 en el mundo y ahí está nuestra querida Rusia. Aquí estamos fortaleciendo la cooperación. Yo decía al inicio de mis palabras que me siento realmente muy emocionada porque es además hoy Venezuela, como todo el mundo lo sabe, un país gravemente asediado y agredido por el gobierno de los Estados Unidos y por gobiernos satélites a la hegemonía imperial. Y cobra hoy muchísimo más significado, cobra hoy muchísimo más y un altísimo valor que sea Venezuela el primer país del hemisferio occidental en iniciar y participar de la fase 3 del ensayo clínico de esta vacuna. Es la Venezuela de bien, es la gran Venezuela, es la Venezuela heroica que da un paso al frente para decirle a la humanidad, para decirle a los poderes imperiales que se arrodillan ante el gobierno del señor Donald Trump que nosotros jamás vamos a renunciar a nuestra soberanía, jamás nos rendiremos, jamás entregaremos nuestra independencia y que seguiremos el camino de la construcción de un mundo alejado de los poderes imperiales, de la construcción de un mundo pluripolar, multicéntrico, de un mundo de respeto del derecho internacional, de profundo amor por la humanidad, por preservar la vida humana, por preservar la vida del planeta, ahí estará la Venezuela de primera, de primera en la fila, en la vanguardia por la construcción de ese mundo de bien. Estimado encargado, lleve a usted en nombre de nuestro presidente y del pueblo venezolano nuestro agradecimiento y el compromiso decidido a seguir estrechando nuestras relaciones estratégicas al presidente Vladimir Putin y al pueblo ruso por este extraordinario gesto con nuestra patria y con nuestro pueblo. Muchísimas gracias. señoras y señores, en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, se les anuncia que ha concluido el acto. Por su amable atención, de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, este viernes 2 de octubre, Venezuela se convierte en el primer país de América en recibir esta vacuna Sputnik V que forma parte de la tercera fase de los ensayos clínicos que realiza Rusia para continuar con la efectividad de este fármaco. Destacaba también la vicepresidenta que ha sido posible este recibimiento gracias a la cooperación La Hermandad que se ha establecido entre ambas naciones. También informaba el ministro para la Salud Carlos Alvarado que se trata de un aproximado de 2.000 dosis con los cuales está participando Venezuela y que se suma a los más de 40.000 que ya ha venido realizando la Federación de Rusia como parte de esta tercera fase de ensayos clínicos. Nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante. Día histórico para Venezuela. Se convierte nuestro país en la primera nación de todo el hemisferio occidental es decir de todo el continente americano de Canadá a la Patagonia en recibir esta vacuna que fue la primera en certificarse el 11 de agosto Vladimir Putin en una videoconferencia la creó la patentó ya se está aplicando en más de 90 regiones del gigante euroasiático y es la vacuna más eficaz más segura se ha dicho que puede generar entre 1.5 y 1.6 más anticuerpos que los pacientes que se juran de manera natural o a través de algún tratamiento médico lo más importante es que Venezuela está de primera para todas las negociaciones en torno a la humanidad en función del COVID-19 que se mueve